Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que ha sido un partido muy complicado para nosotros. Lo verá de inicio, lo verá de inicio, pero en el minuto 15 es cierto que se ha complicado más por la referencia interior que tenemos en el equipo, que es David, en no poder contar con él, no porque él no esté, sino por el cambio de situación que se nos plantea cuando un jugador de tanto peso a nivel de juego interior no está. Todas las situaciones que tenemos que desarrollar hasta el final del partido son mucho más difíciles para nosotros en cuanto a que no tenemos esa amenaza interior y hemos de crear todo a través del exterior o de situaciones defensivas que nos dejen correr. Entonces, yo creo que eso ha sido nuestro mayor impacto en el tercer cuarto, que de salida no hemos estado todo lo bien que queríamos por esa situación nueva para nosotros, que durante el segundo cuarto, cuando ha sucedido, casi nos hemos dado cuenta, pero cuando ya David no podía jugar en el tercer cuarto, hemos salido como un poco con cautela, con más miedo, con más temor a hacer las cosas. A partir de ahí, de que Bilbao ha hecho buen trabajo en los primeros cuatro minutos del tercer cuarto, yo creo que hemos estado muy bien otra vez defensivamente, hemos intentado que ellos no se fueran del marcador, no bajar los brazos y por lo menos llegar con ventajas de 10-11 al final del partido para luchar por lo menos por el más que te verás. El tener ese objetivo no como meta, pero sí como seña de identidad de poder seguir luchando hasta el último momento. Entonces, bueno, destacar el esfuerzo de los que han suplido, y yo creo que bien a Raúl Neto y a David, y seguir trabajando para conseguir la siguiente victoria. ¿Sí, preguntas? Bueno, David, desconozco ahora el alcance de la lesión, sé que tenía una molestia, me parece, en el gemelo, entonces, bueno, hasta que el servicio médico no lo pueda analizar en San Sebastián, pues bueno, veremos el alcance real, ¿no? Mira, yo creo que cuando un jugador como Salgado, del nivel que tiene Salgado, no ha de actuar 39 minutos o casi 40 minutos en un partido, está claro que no es bueno para él, no es bueno para él ni para nadie, sobre todo porque nuestra seña de identidad a nivel colectivo, a nivel defensivo, parte por dar un máximo esfuerzo durante todo el rato para intentar que el rival juegue más lejos o tenga que trabajar más para hacernos canasta. Está claro que Javi no ha podido rendir al nivel que él querría cuando juega 20-25 minutos a nivel defensivo, pero yo creo que ha sacado muy buenos tiros, tanto para él como para sus compañeros, ha estado, yo creo, en momentos importantes, en situaciones que él domina de últimos segundos, muy acertado, y yo creo que perder cuatro balones como él ha perdido, el equipo entero ha perdido ocho, muchas veces se valora los balones que ha perdido el base, pero yo creo que el hacer que el equipo solo pierda ocho hoy sin un recambio al base, yo creo que tiene mucho mérito. Para mí Javi Salgado ha hecho un muy buen partido, está claro que lo ha notado, como tú dices, y lo hemos notado muchísimo Raúl, claro, es que Raúl es un jugador de 25 minutos de media, con nosotros tercer máximo anotador del equipo, pero yo creo que lo lleva bastante bien controlado todo Javi, hasta que ha perdido esa referencia anterior también, que le ha costado mucho más luego encontrar situaciones de ventaja. Bueno, hemos fallado varios de estos, hemos fallado varios, pero ya sabes que yo nunca califico el acierto de un jugador, lo que me extraña, y por eso estoy contento un poco, es que hayamos conseguido esos tiros, ha habido yo creo que un tiro de Javi Salgado, uno de Jason y otro de Anthony, y otro de Charles, que han estado en muy buena posición, y es verdad que solo dos de estos cuatro era para bajar la renta de 10, pero bueno, aunque hubiéramos bajado la renta de 10 a falta de 2 minutos, 45, 3, no hubiera sido fácil, porque ellos tenían jugadores expertos, estábamos en bonus, ya estábamos Alex en pista, y hubiera sido bastante complicado, pero sí, el interés de poder hacerlo, yo creo que es lo que ha demostrado ese colectivo que yo creo que tenemos, estoy seguro que tenemos, que con todas las dificultades que estamos atravesando, y esta de hoy, pues hemos sido capaces de seguir luchando para conseguir bajar esa renta, y sobre todo al final salvar, aunque luego igual sirve o no sirve, pues esa renta que conseguimos en casa de 12 puntos. ¿Has hecho un par de broncas a Harley, una que se ha quedado hasta el campo, no sé, has rotado mucho con Harley, con Charles, en contra de Basay, y algo que estaba... Bueno, yo he hecho muy pocas broncas, quizás las broncas que he hecho, porque no son broncas, son, digamos, consejos en cuanto a que lo que depende de ti mismo, no puedes dejarlo de hacer, entonces yo creo que Harley tiene unas características que son muy buenas para esta competición, pero cuando no las desarrolla al 100%, es un jugador de donde venía, digamos, no de Valencia, que estuvo un mes, sino de LEP2, entonces él lo sabe perfectamente y le ayuda a recordarlo simplemente, entonces lo que no puede ser es que uno corra más que él, es que uno luche más que él, o es que él juegue más blando que el otro, esto no puede hacerlo, no puede hacerlo porque si no, no tiene oportunidad de jugar en esta liga, ¿no? La rotación, pues bueno, como tú bien dices, es para buscar soluciones inmediatas, sobre todo a partir de un problema que tenemos, ¿no? Pero a veces se tiene que hacer casi como en balonmano, ¿no? Cuando vas tan justo en el marcador, vas con tanta flexibilidad de anotar, pues hay que sacar a Charles para que tire un tiro de fondo, y si lo mete, sigue jugando, y si no se va al banco para que salga, es que hay que intentar hacer todo lo posible, y yo creo que ellos además lo entienden esto, ya te digo, no son broncas, sino consejos o ayudas para recordar al jugador lo que necesita para ser mejor, ¿no? Dios me, vamos, no sería capaz de echar una bronca por otra cosa que no fuera el esfuerzo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me da igual que se encienda la luz roja de alarma, es decir, que si alguien quiere encenderla, que se encienda rápidamente. Entonces, bueno, yo creo que la semana que viene traeremos dos jugadores que sustituyan a David Doblas y a Raúl Neto porque se han encendido las alarmas. Es decir, aquí, ya lo he dicho en varias ruedas de prensa, no hay que ser conscientes de quiénes somos, ya te digo que los equipos, sobre todo, que hemos estado luchando por alcanzar la Copa del Rey hasta el último momento, excepto Cajasol, que está en una dinámica excelente, tanto Tenerife como el propio Juventud, pues llevarán uno ganado de los últimos cinco, nosotros llevamos cero de los últimos seis, es verdad, contra rivales exigentes, pero ¿quién no lo es? Lo importante es que sepamos salir de estas dificultades, habíamos recuperado a Jason, ahora perdemos a Raúl, veremos a David, y vamos a ver cómo afrontamos las semanas siguientes, con todo un rival que nos va a poner muy difícil en casa, como es Manresa, ¿no? Pero las alarmas tienen que encenderse si en este momento que avisamos que podía pasar, que tuviéramos lesiones, que tuviéramos derrotas, lleváramos las mismas derrotas que el año pasado, entonces tendríamos que encender todas las alarmas, ahora tenemos que seguir trabajando, ser conscientes de las cosas que tenemos que mejorar, y no perder nuestra perspectiva, ¿no? de que seguimos siendo un equipo que está más cerca de los de arriba que de los de abajo, de momento. ¡Gracias! ¡Gracias!